¡Suscríbete al canal! 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 Para mis padres, mis hermanos, para mis abuelos, como dice, comenzamos a cantar señoras y señores, les cantamos a la vida y les cantamos al amor, lo canta el amigo de Apóstoles. Para toda mi gente en San Carlos Correntes, como dice, como dice Bachín, te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer, ¿qué querés? Quiero llorar, y me destrozas que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerdas, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, Maxi, vete olvidando, eso es lo que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Para toda la familia alegre, para doña Julia Viera. Quiero llorar, y me destrozas que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Bueno! Pero recuerdas, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Para la gente de Itusaico, te estoy olvidando, es lo que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Continuamos! ¡Continuamos, continuamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Zapateamos, zapateamos, zapateamos! ¡Sigue, sigue! Para la gente de San José de Misiones, les saludo. Para la gente de Gira Zoro, para la gente de Santo Tome Corrientes, brondito, bueno, ya si Dios quiere. Para la gente de Colonia Llevi, para una chiquitita de la casa para mía, con mucho cariño, para sus padres. ¡Vaya! ¡Mueva que mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! Si querés probarme como soy, vení a invitarme un trago, y verás que este sancardeño es capaz de tomarse un vino, despertarse en el zapateo, al estilo correntino. ¡Arriba el sapucay, el sapucay! ¡Bueno, bueno! Sonando, sonando en vivo. ¿Cómo dice, maestro? ¿Cómo dice? ¡Zuela, zuela, zuela! Ahí va creando los bailarines. ¡Arrancó la bailanda, señores y señores! ¡Zuela! Gracias, Chapapechero, sangre nueva. Compartiendo una vez más, con toda la producción. ¡Contentos y felices! ¡Zuela! ¡Como dice! ¡Zapatea vos, zapatea vos! ¡Mueva que mueva! ¡Mueva que mueva! ¡Que juega el zapateo! ¡Que fruta la suena! ¡Para la gente de profundidad, Misiones! ¡Mañana o domingo andaremos por las fiestas allá en su pueblo! ¡Mueva! ¡Para la gente de San Carlos Corrientes, para todos los amigos, para todos los bailarines! ¡Zapatea vos, zapatea vos! ¡Como un macha y cintos ancho y un sombrero retobado, una glosa, un zapucay, voy trayendo de mi tierra este estilo engarronado. Si querés bailar y zapatea vos, poné una guaita a tu lado, porque la campacita está tocando, estoy medio abobado. ¡Mueva! ¡Sonando en vivo, sonando! ¡Como dicen! ¡Zapatea vos, compañeros! ¡Zapatea vos, zapatea vos! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Para la gente de Corrientes Capital, a través de sus repetidoras! ¡De Concepción Corrientes! Para la gente de Verón de Astrala, para Tommy Ponce, el saludo, desde tu humilde conjunto, ahí va, zapateares, que flote zapateo, que flote en la suela, para la gente de Jardín América, para mi abuela de Jardín América, eso, para todos Santana Misiones, para la linda gente de Chofagos, para la gente de Cantelaria presente, en Bojica, en Tuchamigo. ¡Bravo! Recordando cosas pasadas, encontré guardado un pañuelo, compañero desde Consuelo, de lágrimas derramada, ese pañuelo que me diste, estaba muy bien perfumado, deliciosamente bordado, que siempre conservaré, si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer, cual flores bellas fue aquel querer, que no pudo ser, triste al recordar, tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda te di, porque de tanto después sufrí, porque en el vestido me gusta de dolor. ¡Oh, vámonos bailarines, no me dejes solo, eh! Hoy solo me queda nostalgia, de aquel cariño ambicionado, y ese pañuelito bordado, que siempre se ha perdido más en la vida de la vida. Por eso yo lo he conservado, eternamente en mi existencia, porque significa la esencia, de aquel que nunca murió, si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer, Cual flore bella fue aquel querer, que no pudo ser, diste al recordar Tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda te di Porque de tanto después sufrí, porque en el vertigo estás de dolor Y seguí, bueno más Recuerda cuando dichosa tú me decías que me adorabas Recuerda de aquellas horas que con mil besos tú me colmabas Y todo lo borra el tiempo, esos momentos no olvidaré Y a cada instante recordaré El paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos Que con tus destellos me hicieron amar Me ha quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento Por más que me aleje no he de olvidar Sé que nunca yo te podré cantar Con la voz que merece tu hermosura Tu silueta tiene forma de pintura Obra de arte de alguna hada celestial De la fruta deliciosa su dulzor De la fresca madrugada la fragancia Pégase la incomparable en la arrogancia Sé que tienes la rosita de mi amor Tú eres Rosita La dulce amante cautiva flor Dicha infinita Que a cada instante me da tu amor Yo vi otra rosa Toda hermosura perder color Al verte irosa Con gracia pura rosa de amor ¡Ay, va queriéndose! Buenas noches Empezó la safra y la madrugada Te ha de encontrar Allá en el yerbar Ponderando el filo de tu machete En un sapucay Lindo de más La esperanza verde que la tijera Pone a tus pies El reflejo fiel De la tierra roja fecunda y hermosa Que te vio nacer Empapado de sudor O tiritando de frío Cargas el baita raído Resignio que Dios te dio En tu día mi canción Quiere llenarte de halagos Tarefero de mis pagos Orgullo de mi región Vengo de lejos amigos míos Aquí mis señas le voy a dar Vengo de lejos Soy de corriente Soy forastero del libera Traigo en el yugo Sufrida lonja Nada en la vida me asusta ya Como el carpincho Juego en el agua Soy forastero del libera Y como el toro Me afirma el suelo Cuando me quieren atropellar Y cuando en sueño levanto vuelo Mi vuelo es manso como el chajá Traigo en el alma brillo de luna El silbo dulce del pajonal Canto de oído desde mi cuna Soy forastero del libera En mi guitarra Las cuerdas tensas Traigo templada para cantar No escondo nada Bajo el ponchillo Y siempre es franco Y siempre es franco mi caminar Pero les prevengo Ya que la ofensa Y el insulto no sé aguantar Y porque el filo de mi cuchillo Tiene veneno de llarará A todos tengo por mis amigos A todo boico a respetar Vengan paisano griten conmigo Viva la patria de llanedad Y a vos te digo dulce morena Eyuco a feche consola No tengo espinas Soy hierbabuena Soy forastero del libera Bravo Buenas noches Buenas noches Así arranca el show en vivo El de los Forax Para todos ustedes Gente hermosa Arrancamos Para toda la familia que está en casa A bailar Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque no duela ver tu foto Entiendo mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Arriba, arriba Un saludito especial A la familia Rodríguez Que esta tarde estuvimos Animando en las fiestas privadas Esta noche La Roquita Y atenta la gente de Virazoro También estamos por allá Y ya no sé disimular Ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Eso, eso Viernes once Atención la gente de Wanda y Puerto Rico Sábado doce Para toda la gente del Paraguay también Casino Carnaval Ahí estaremos Yo la miro pasar con su buen caminar Y suspiro Y no cuenta se va Y no cuenta se da que hay un hombre que está Perdidamente enamorado De su boca Perdidamente enamorado De sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer Esa mujer No se da cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer No se da cuenta Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Me voy a presentar Y le voy a confesar Que la amo Que la amo Y para ti, mi amor Tus nuevos amigos Los Boras En vivo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos abrir a la situación Lo mismo es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo a mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil plares Propuestas para amar Y yo en la soledad Te escribe un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo En mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribe un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales en mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Mi amor Eso Arriba en casa Arriba Misiones Para la gente del Paraguay La semana que viene Por aquel lado Vamos Sí señor Y esto sigue Y esto sigue Y esto sigue Y esto sigue Con las manos Viene arriba Haciendo palmas La gente que está en casa Ahí a la familia A los músicos también Un saludito grande Un cariño grande Para todos Continuamos Y dice así ¿Cómo hago O cómo haré Para explicar A este pobre corazón Que hoy Te vas La situación es difícil De aguantarla No puedo Ya no te noto La misma Dejarte Yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy Hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle Al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no Se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más con tu miedo? Yo estoy vagando Por las calles No sé dónde ir Desorientado Contrido No sé qué hacer Pues lo único Que hago Es pensar en ti Y ese corazón De heridos Maldamándote Guayna en mi mente Está claro Que ya aún te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Pues me hace vuelta Tu cariño Y tu calor Dime cómo Aliviarle tu dolor Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelvo A ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelvo A ver jamás Para la familia Aniversario de los Fórax El Auditorio Montoya Ahí estaremos Presentándonos Nuestro tercer aniversario Así que están todos invitados En vivo Obviamente Ahí va A que no, no te vas A que no, no te vas No te animas Es muy fácil Jugar a escondidas A dos puntas Mentiras Suicidas A que no, no te vas No te animas A encarar conmigo La vida Seis segundos Solo me lastima A que no, no te vas A que no, no, amor Me dices Soy adiós No, no, amor Me das tu corazón Solo vos y yo A que no, no, amor Me dices Soy adiós No, no, amor Me das tu corazón Solo vos y yo Y a que no, se les ocurriendo No, se les hicieron Espérame un momento En media hora Vuelvo amor Con mis ropas Mi perro Y mi amor Para vos Y a que no, se les ocurriendo No, se les hicieron Espérame un momento En media hora Vuelvo amor Con mis ropas La ofora Y mi amor Para vos A que no A que no Mi amor Para la gente de profundidad Que anoche estuvimos Por aquel lado Feliz aniversario Gente hermosa Adrián Chávez Silvia Y los Forax en viva Y se fue Los aplausos Hazte un tatuaje Debajo del ombligo Con una flechita Que diga que eso es mío Yo te subo al traje Y bebo de tu río Y con mi dedito Te hago remolino Y tu montañita La convierto en volcán Y con mi lenguita La voy a quitar Y te hago mía Solamente mía Mía, mía, mía Y solo mía Solo mía Y te hago mía Solamente mía Mía, mía, mía Y solo mía Solo Solo mía Zapateamos 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 Continuamos Continuamos Bueno Arrancó la bailanta Señoras y señores Arrancó la libertad Y el sol Llegó la hora del zapateo El berengena sonando Bueno Llegó creando Las parejitas de baile Noemí, mesa Y su esposo Arrancó la larga Se ve el zapateo Se ve el zapateo Se ve el zapateo Que flote, que flote Arriba, arriba 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 de los hogares Ahí va A bailar en las casas también Bailamos, bailamos Al estilo de corriente Bueno, bueno Arriba mis amigos A gastar la alpargata Se ve el zapateo Se ve el zapateo Zapateamos, zapateamos Que flote, que flote Que lindo se puso esto Sábado, señoras y señores No te lo pueden perder Para mi parente Patricio Vallejos Allá en Buenos Aires A toda su familia El abrazo Este buen vencedor Parente Para todos los amigos Saludamos, saludamos Como dice Continuamos cantando Continuamos cantando Sí, señoras y señores Sí, señoras y señores Lo canta Pablo ¿Cómo dice? Sí, señoras y señores Ven llamando poligargo Porque soy el burro viejo Me quiere sacar del puerto Porque hay poca jaguada Yo prefiero la manada Que no haya capi Igual voy a quedar aquí Para morir en mi ley Para morir en mi ley En mi ley voy a morir Animal que por el campo Pasa la vida agitada Venciendo a la manada Y hasta la llevo a madrina Si le muerdo las costillas Y me da una pateadura Levanto mi cara dura Y le empiezo a rebuznar Y le empiezo a rebuznar ¡Ah! 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 ¡Eso! Yo siempre seré mentado en cualquier estacioneta Igual pasaré al labrado aunque me pongan horqueta Me estuzan a la manguioca con la cola bien pelada Falzón y pura trompa y le empiezo a rebondar Y le empiezo a rebondar ¡Ah! 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 ¡Adiós queridos cines! ¡Oh burro viejo! ¡Adiós! ¡Como dice! ¡Zapateamos! ¡Zapateamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Picoteando lo ajeno! Para que explote la suela de los bailarines, Carlos ¡Sí, señor! ¡Excelente, las parejitas! ¡Prohibido cansarse, prohibido cansarse! ¡Eso! ¡No me haga pobre rancho, mi amigo! ¡Zapateamos, zapateamos, zapateamos! ¡Me estoy sobando unos dientes! ¡No me estoy sobando para trenzar un revento! ¡Y voy a poner el cabo con cajo de Guayaidí! ¡Es para probar por aquellos que no defienden nuestra música guaraní! ¡Yo sí lo voy a defender en cualquier parte que esté! ¡Porque soy orgulloso de haber nacido en corriente! ¡La tierra del chamamé! ¡Arriba el zapucay! ¡Arriba, arriba! ¡Cómo dice nuestro! ¡Que flote el zapate! ¡Oh, que flote, que flote, que flote! ¡Bueno! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Espectacular los bailarines! ¡Comenzamos este tubularaga! ¡A puro ritmo, a pura música! ¡Excelente, excelente! ¡Fueba que fue, chamíos! ¡No me pise la faja, compañeros! ¡Continuamos cantando! ¡Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí! ¡Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida! ¡Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida Pero temeo y se me olvida que el corazón es quien no puede parar de amar por este dulce pecado ¡Que me llevan al infierno y a la dicha de amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos por ranchitos y pasión ¡Cuando hacemos el amor, tú y yo! ¡Zapateamos, zapateamos, y dejecemos! ¡Que explote el zapateo! ¡Que explote el zapateo! ¡Como rengo el tiroteo, señoras y señores! ¡Para mi familia allá en Buenos Aires también, mis hermanos! ¡Para mi querida vieja al San Carlos! ¡El abrazo, el aprecio, el respeto de siempre! ¡Arriba, arriba los bailarines! ¡Uno! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡No uso tirador de lona, ni lazo, ramaleado! ¡Y por cero del litoral, le acudo en un zapucaya chamaté zapateado! ¡Quédate tranquilo, guacho, no molestes, te lo ruego! ¡Que si me llevan a saltar, te voy a dar un puntazo! ¡Que vas a salir a los altos, como rengo el tiroteo! ¡Uuuu! ¡Que flote la cena! ¡Que flote, que flote! ¡Arriba! ¡Zapateamos, zapateamos, zapateamos! ¡Y la va a poco, se le iba ahí, señoras! ¡Lindito la acompaña la guayna, Maxi! ¡Excelente, excelente! ¡Y una vez! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Así se bailan misiones! ¡Así se bailan misiones! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que con el amante sientamos a solar La cristal feliz que siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoran Eres en todas palabras, la mejor de todas Y no puedo compararte, no cansar ¡Sí! ¡Sí! Próximo salado 19, Rodina América, el domingo 20, el campo de la familia de Luciria Y los nuevos bohemios Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defensas me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir y que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que fue un amante si estamos a solas La que es tan feliz que siempre está presente, ido hasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Eres en bocas palabras, la mejor de todas Así 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 Como los hemos pedido Los nuevos bohemios Él le dijo a sus padres que en este baile no faldo por nada Tengo un encuentro amargado con la que más amo con mi enamorada Que ella va a estar tan linda, esperándome en el salón Vamos a bailar con un disco la noche entera y en mi ilusión Agarró el coche y salió, agarró el coche y salió Y en poco tiempo al baile llegó Aguantemos a tela No encontró su enamorada, fue y pagó la entrada Alba ahí dentro Su tristeza fue tan grande cuando vi a su novia haciendo parra Que abrazos y de besos para otro hombre ya se entregaba Allí su noche terminó, sufrió y tomaba sin parar Agarró su coche y salió, agarró su coche y al 120 Redando adiós para nunca más Un accidente sucedió A las 3 de la madrugada Chocó su coche y murió Por culpa de su enamorada ¡Sí! ¡Otro de los éxitos, ale! ¡Otro de los éxitos, ale! ¡Otro de los éxitos, ale! Casi norteños del tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se oliza Por más que talle sin talle Estoy cerco como una mula ¿A dónde vas? Que no me halles En tu casa no me quieres Porque yo vivo cantando Ahí me dicen que soy bohemio Y que no tengo trabajo Pa' comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita Yo para creer le quedas todo Así, así, así soy Si no me quieres Eres mi modo Y hacemos el último Tranchadito, mago Así Otro de los éxitos Se vende esta casa Con todito lo que tiene Se da muy barata Se remata Se remata Se ha oído la ingrata Que conmigo platicaba Por el sol la viento La doy casi regalada Y hasta las flores Murieron por no regalas El perro agulla Y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empoladas Cuanto la quise Que me odio Por tanto amarrar Gracias Posadas Gracias Misiones Saludos a todos los amigos Gracias Pablito Velázquez Y a todo el equipo de producción Sábado 19 Jardín América Domingo 20 Campo de la familia Lucilia Las próximas presentaciones De los nuevos jovenios A nuestras familias A nuestros amigos El saludo Gracias Los amo Chau 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 Muy buenas noches Querida gente linda 8-9-0 Y por supuesto Arrancamos con toda la fuerza Para que salgan a bailar Lindo de mamacidad Desde Colonia Lieve Corriente Papá Impresionante Impresionante Noche maravillosa Desde Posadas Misiones Para todo el país ¡Ey no va! ¡Ey no va! ¡Ey no va! ¡Venas, venas, venas! ¡Eso! Impresionante Impresionante Saborizada ¡Ey no! ¡Zapateale! ¡Zapateale! ¡Zapateale Chino! ¡Ey no va! ¡Ey no va! ¡Opa! ¡Ey viejo! ¡Lindo! ¡Ojo! Y seguimos, seguimos Cantamos en la noche ¡Ay, negrita de mi vida ¡Eres tú la que más quiero! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú la que más quiero! ¡No, no lo dudes de mí! ¡Y no, te amo tan solo a ti! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Dulce dueña de mis amores! ¡Ay, negrita! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Zuera! ¡Zapateale! 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 ¡Ese cansaíto! ¡Y llegó el fin de semana! ¡Y llegó el fin de semana! ¡Y llegó el fin de semana! ¡Vamos todos a bailar! ¡Hoy no voy a trabajar! ¡Hoy me toca descansar! ¡Y si hay alguna joda, haz el favor y me avisas! ¡Y si es tu cumpleaños! ¡Dale que voy! ¡Dale que voy! ¡Y se pinta algún asado! ¡Dale que voy! ¡Dale que voy! ¡Y se aparece algún vinito! ¡Dale que voy! ¡Dale que voy! ¡Hoy no voy a trabajar! ¡Hoy me toca descansar! ¡Y si hay alguna joda, haz el favor y me avisas! ¡Y zapan! ¡Zapan! 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 ¡Zapateale! 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 ¡Eso! ¡Mirirra! ¡Una cora gente linda de posea! ¡Y si hay alguna joda, haz la fuerza con toda la alegría! ¡Desde Colonia Liene Corrientes, papá! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Al Corrión de Lujo acompañándonos esta noche! ¡Abrudito a Acuña! ¡Un abrazo a toda su familia! ¡Garcia! ¡Raúl! ¡Sí, señores! ¡Ahuete! ¡Ahuete! ¡Y al tío Lalo! ¡Zapan! 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 ¡Zapateale! ¡Zapateale! ¡Esa mechina! ¡Oh! ¡Báñame! ¡Oh! ¡Mátame si no te sirvo! ¡Una! Oh, oh, oh